¡Hey! ¡Hey! Viciados y viciadas, soy Juan Meg y hoy estamos aquí para resolver un misterio. Estamos en un juego independiente llamado Puente L.A. Noira. Ni idea de lo que significa Los Ángeles era, me imagino, Noira. Vale, le damos a Enter, es un juego independiente. La víctima, Ofelia Galván, edad 25, hija de padres españoles y madre italiana. Los testimonios sobre su desaparición son contradictorios. Algunos dicen que desapareció hace dos semanas, otros hace 14 días. Se me encargó de interrogar a tres sospechosos. Ya casi llego a la comisaría. Vale, pues, ¿qué pasaría si no puedo arrestar a nadie? Vale, pues tenemos tres sospechosos, ¿vale? Podemos interrogar a cualquiera de los tres. Vamos, por ejemplo, con este brutote marinero. Romualdo Mastordi, alias El Mastodonte. Nivel de sospecha 60, alias Mano de Piedra Mastordi, alias La Pesadilla de Freddy Krueger, alias El Espantaxenomorfos. Genomorfos, con textura robusta, edad y especie indefinidas. Su reputación es motivo crucial de sospecha. Vale, pues podemos elegir, ¿vale? En este caso vamos a elegir una evidencia. Vamos a elegir la de la derecha. El sobre contiene una caja de herramientas. Joder, con el sobre, está petado. Herramientas filosas, martillos, asesinos. Una pala para cavar tumbas. Incluso un tornillo... Joder, ¿en una caja de herramientas una pala? Incluso un tornillo en las manos de Mastordi. Es más peligroso que el napalm en manos de Richard Nixon. Mastordi dice que las tiene porque es artesano a medio tiempo. ¿Se imaginan a este tipo vendiendo vasijas en la feria con los hippies? Vale, ¿le podemos creer o no creerle? Vamos a creerle. Si arresto a un hombre solo por tener herramientas, seré el hazmerreir de la comisaría. Si tuviera reputación, la perdería. Nuevo nivel de sospecha, 39. Vale, pues ya hemos terminado con Mastordi. Así que, bueno. Vamos con el de la gabardina, que tiene una sonrisa un poco extraña. Solo puedo arrestar a gente con una sospecha de más de 25. Gabriel Pasternak. Nivel de sospecha, 70. Pasatiempos, ninguno. Antecedentes, ninguno. Relaciones, amigos, algo, ninguno. Se creía que era un mito urbano. Yo crecí escuchando mitos sobre Don Pasternak. El Joker de Berazategui. ¿Cuántas vidas habrá arrebatado este ser de oscuridad? Vale, pues otra vez. Voy a elegir derecha para no liarme y que sea siempre lo mismo. Sobre contiene una foto turbia. Vale, pues hay una foto donde Pasternak vigila a... parece ser la víctima. Gabriel Pasternak al acecho. Pervertido, hecho y derecho. ¿Tendrá una cortada contra una prueba tan contundente? Gabriel dice que no estaba observando a la víctima en esa foto. Seguro observaba su cuerpo, sus objetos de valor, sus pies, tal vez. O en verdad observaba otra cosa. ¿Y ese tío por qué está descalzo? Vale, vamos a creerle. Pensándolo bien, el ángulo de los lentes no apuntan a la víctima. Mejor interrogo a otra persona. Nuevo nivel de sospecha, 35. Vamos ahora con la vieja. Solo se me ocurren cuatro desenlaces para esto. Irma Soledad Pontiarelo. Nivel de sospecha, 50. Edad, 73. Casada, luego viuda, luego casada otra vez, nuevamente viuda, etc. A pesar de sus prominentes cataratas, no para de mirar fijamente mis glúteos. Coño con la vieja. Probablemente sea una asesina especialista en venenos. Vale, vamos otra vez a derecha. El sobre contiene un pastel. Las pruebas indican que no tiene cianuro ni arsénico. Sin embargo, Irma me mira fijamente. Dice que trajo el pastel para los oficiales. Se sabe que hay venenos aún no descubiertos. Aceptaré el gesto de la señora de los ojos libidinosos. Y o preservaré mi vida a riesgo de herir los sentimientos de un inocente. Vale, vamos a creerla. Aceptaré una porción con sus cataratas. No notará que en realidad no comí. Y diré que estuvo deliciosa. Nuevo nivel de sospecha, 20. Vale, basado en los índices de sospecha procederemos a arrestar a Romualdo Mastordi. Para sobrellevar la soledad del confinamiento, Mastordi ocupó su tiempo en lo que mejor sabe hacer. Con un lápiz y un papel y con el meñique apuntando al cielo, Mastordi escribió el libro Oda al Gorrión y otros sonetos emplumados. Primer tratado de poesía, ornitología y carpintería. Mastordi obtendría al poco tiempo la libertad condicional. Al pensar en esto me pregunto qué hubiera pasado. Si todos los sospechosos hubieran sido inocentes. Presione Enter para intentar llegar a otro final. Bueno, pues eso es un final al que hemos llegado. No hemos conseguido creo que nada realmente. Así que bueno, vamos a prestar otra vez la misma víctima. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a tomar las evidencias contrarias. El mismo tío, Romualdo Mastordi. Vamos a elegir la evidencia izquierda. El sobre contiene te voy a matar, te voy a prender fuego, la casa. Ole ahí. Una carta amenazante es una de las pruebas que hay. Una clara muestra del mouse operandi de un violento. ¿Habrá tenido un vínculo amoroso con la víctima? Qué asco de ortografía, así firman los rufianes. O tal vez fue por un ajuste de cuentas. Romualdo dice que esa no es su letra, pero realmente parece una carta escrita por Mastordi. Vamos a creerle. Tal vez esté juzgando a la gente por su apariencia. Al fin y al cabo, detrás de mi fachada varonil yace el rey del tejido crochet. Nuevo nivel de sospecha, 42. También podríamos elegir no creerle, pero no lo sé. Voy a hablar otra vez con el de la gabardina en el mismo orden. Vamos a hacerlo. Gabriel Pasternak. Vamos con la prueba izquierda. El sobre contiene una bomba atómica. Joder. Vale. Santo cielo. Una bomba atómica de 15 megatones. Este tipo es un peligro para la sociedad. Debo encerrarlo ya mismo. Gabriel, ¿es segura que hay una explicación que confíe en él? ¿Soy capaz de creer que existe una explicación para esta locura? ¿Cuántas vidas salvaré si lo encierro ya mismo? Vamos a no creerle. No pienso escuchar a este terrorista. El tipo tiene literal un arma de destrucción masiva. Ni siquiera sé cómo hizo para entrar en un sobre. Tenemos una orden de captura para Gabriel Paster. Vale, pues es un trozo de tarta con forma de misil. Ok. Me siento confundido y hambriento. Nuevo nivel de sospecha, 10. Vale, pues vamos con la vieja. Irma Soledad Pontearelo. Seguimos y vamos con la izquierda. Un cuchillo. Hombre, es un cuchillo para el pastel seguro. Cuchillo que original. Irma insiste que tener un cuchillo no prueba nada. Pero este tiene rastros de sangre. Eso ya no es tan normal. Y las pruebas preliminares encontraron estrógeno en el filo. ¿Estábamos frente a una mente criminal maestra? ¿O tras esos ojos yace el alma de un testigo inocente? Vamos a no creerla. Irma Soledad Pontearelo. Esta señora no me va a engañar. Llegaron los resultados del ADN. La sangre encontrada en el arma corresponde a... Un pollo. Además, el estrógeno corresponde a las hormonas con las que lo alimentaron. Vaya. Por una extraña razón se oyen llantos como de cachorrito. Quien llora resultó ser Mastordi. Se desconoce la causa. Esta noche... Esa noche nos juntamos a comer en lo de Irma. Todos menos Mastordi. No hubo ni pel de sospecha 5. Vale, pues otra vez... Mastordi es el que más se lleva por... Y nada, vuelve a ser lo mismo. El mismo final... Vale. Vamos a hacerlo otra vez distinto. Vamos a ir con Mastordi. Venga, vamos a ir con Mastordi. Y vamos a... Elegir lo mismo. La carta amenazante. Pero no le vamos a creer. Vale. No le vamos a creer. ¡Ay, Mastordi! Mastordi. Domador de Krakens. Demuéstreme que esa carta no es suya. Mastordi toma un bolígrafo y con un meñique apuntando hacia él escribe. Dos. Dos veces te digo. Dos veces te amo. Dos veces te escribo. Dos veces te extraño. La caligrafía de Romaldo Mastordi fluye con la elegancia de la grulla. Su poesía estremece el alma. Su prosa me transportó al calor del hogar que nunca tuve. Nuevo nivel de sospecha 8. Es la primera vez que Mastordi tiene menos sospecha que el resto. Vale. Entonces, vamos ahora con la vieja. Seguimos. Irma. Vamos a poner lo del cuchillo. Pero la vamos a creer. Irma no parece amenazante. Sospecho que plantó evidencia en su contra por aburrimiento. Nuevo nivel de sospecha 40. Vale. Seguimos con este. Vamos con la primera. Vale. Vamos con esta. Vale. La de la foto. Y no le vamos a creer. Vale. Tendrá una coartada este pervertido contra una prueba tan contundente. Gabriel dice que no estaba observando la víctima en esta foto. Ta, 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 tal. No le vamos a creer. Se ha mandado la foto al laboratorio. Me han dicho que encontraron un descubrimiento asombroso. Seguro que con esto bastará para encerrarte de por vida. Al parecer en la foto se ve un ovni al zomer... ¿Al zomearla? Ah, al hacer zoom. Coño. Y Mastordi se lo está llevando... ¿Es Mastordi? Mastordi. Siendo llevado por el cielo. Ayudado por una parvada de palobas. Gabriel Pasternak. Pasatiempo a avistar ovnis. Nuevo nivel de sospecha 16. Vale. Vale, pues ahora, si no me equivoco, es Irma. Irma Pontiarelo. Vale, pues el encierro fue solo un nuevo comienzo en la vida de Irma. Sus habilidades reposteras cautivaron a los guardias. Esto lleva a que Irma se casara otras tres veces. Desde entonces Irma viaja a concursos de cocina, donde deja sin aliento a los jueces y a los alérgicos al maní. Al pensar en esto, me pregunto qué hubiera pasado si todos los sospechosos hubieran sido inocentes. Presione Enter para llegar a otro final. No sé cuántos finales tiene, pero realmente no sé. A ver, vamos a intentar otra cosa. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a ir con Mastordi. Vamos a ir con la segunda evidencia. La caja de herramientas. Y no le vamos a creer. A ver qué pasa. No vamos a creerle. Venga, le di cinco segundos a Mastordi para demostrarme qué hace con esas herramientas. Romualdo se arremangó. Y apuntando su meñique hacia el cielo, comenzó a trabajar. Una caseta para pájaros con aire acondicionado. Muy bien. En segundos y con elegancia de un cisne en el lago, Mastordi construyó una pajarera de acabado exquisito. La belleza de Notre Dame y la imponencia del Taj Mahal al alcance de las aves. A quienes considera sus mejores amigos. Nuevo nivel de sospecha, catorce. Vale. Solo puedo restar a gente con una sospecha de más de veinticinco. Vale. Nivel de sospecha, cincuenta. Vale. Vamos con esto. El cuchillo. Vamos a... Que no pruebe nada. Vale. Vamos a no creerla. Y con eso se demuestra lo del pollo. Y entonces baja la sospecha de golpe. Nivel de sospecha, cinco. Quiero que el de la gabardina sea el que esta vez acabe en prisión. Vale. Vale. Vamos a poner el tema este, que era... No me acuerdo. Ah, la foto. Y le vamos a creer. Vale. Se queda en treinta y cinco. Con eso le arrestan a él. Perfecto. Gabriel Pasternak. Al poco tiempo de ser encerrado, un pariente fue a visitar a Gabriel Pasternak. Los policías alarmados vieron que este le traía una lima. Los oficiales inspeccionaron la herramienta y al ver que Lima no era un pastel, aliviados del susto, dejaron ingresar al visitante. Más tarde, para sorpresa de todos, Gabriel se fugó. Los lugareños aseguran haber visto a este psicópata melodeando por las calles de Puente Lanoira. Al pensar en esto, me pregunto si que hubiera pasado si todos los sospechosos hubieran sido inocentes. Presione Enter para intentar llegar a otro final. No sé qué más finales pueden quedar. Vale, a ver, una cosa. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer tiki-tiki-tiki-tiki-tiki y voy a hacer creer a todo el mundo. ¿Vale? Se queda en cuarenta y dos. Que queden todos igualados. Se puede conseguir. Vale, creemos. Cuarenta. Vale. ¿Cómo quedan si lo hacemos así? Los vamos a creer. Noventa. Vale, se queda con noventa. Es que si consiguieramos quedarlos igualados, ¿cómo sería la cosa? Vale, esto ya lo hemos visto. Voy a mirar una cosita. A ver. La primera. La primera evidencia de Romualdo. Si hacemos que no le creemos y nos lo demuestre. Sospecha ocho, ¿vale? La vieja. Lo del cuchillo. No quería lo del cuchillo, pero bueno, no pasa nada. Si no la creemos... ¿Qué se queda? Cinco. Se sigue quedando por debajo. Si se quedan todos... Es verdad, por debajo de veinticinco no deberían quedarse ninguno. Es decir, que si hacemos esto... Creo que se quedará por menos, ¿no? Vale. No queremos a nadie. Por diez. Vale. Con estos puntajes entonces nadie es culpable. Aquí está. Fue entonces cuando sucedió el milagro. Ofelia Galván estaba viva. Su testimonio fue impactante. Bajando unas escaleras pisó un cubito de hielo. Se repaló y cayó en el basurero de un callejón. Quedando inconsciente por un periodo de entre dos semanas y catorce días. La orden de arresto se redactó de inmediato. El comisario, condenado a cadena perploiteo a un cubito de hielo, no mostró resistencia al arresto. A la mañana siguiente recibió un llamado del comisario. El imputado había desaparecido de su celda. Se había derretido. Donde solía sentarse solo quedó un pequeño charco de agua. A pesar de tener orden de captura internacional, el paradero del cubito alias Sub-Cero sigue siendo un misterio hasta nuestros días. Muchas gracias por haber jugado. Impresionante para intentar llegar a otro final. Bueno, mis vizados y vizadas, pues nada, esto ha sido un pequeño jueguillo independiente, un entretenimiento como otro cualquiera. Hemos conseguido los cuatro finales posibles. Ha sido algo rapidito, algo sencillo. Pero bueno, algo simplemente, pues no sé, me llamó la atención. Quería traerlo sin más, por algo distinto, algo diferente. Y como siempre, gracias por vuestro apoyo. Espero vuestros comentarios. Y mañana más y mejor. Y mañana más y mejor.